Me ha hecho una pena el partido, ¿no? Sobre todo porque, bueno, un gol nada, ni cumpliese el minuto que os ha pillado ahí en frío y luego no hemos sido capaces de remontar. Sí, hombre, ha sido una pena, la verdad es que hemos hecho un partidazo, pero bueno, la novatada de División de Honor, acabamos de llegar y hay que salir desde el minuto cero, no vale salir en el minuto uno. Y nos han metido un gol muy rápido, han metido un golazo, tampoco puedo recriminar el que no haya sido por actitud ni nada de eso, pero bueno, es un poco la novatada. Y luego hemos sabido jugar muy bien con cero y uno abajo, que no es fácil si te meten tan rápido, primer partido de liga, gente que no ha jugado nunca en esta división y han sido capaces de aguantarlo y de tener varias ocasiones y de ir a por el partido hasta el último minuto. La clave también ha sido la efectividad, ¿no? Porque por ocasiones más o menos el partido ha estado parejo, no ha habido muchas, pero sí sobre todo claras para ver cuanto menos haber sacado algún punto. Sí, la verdad es que nosotros en defensa hemos estado muy bien, bien colocadas en la zona, defendiendo bien, que no nos llegaban con peligro. Paula, las dos o tres que ha tenido que pararlas, ha parado, su gol no le puedo decir nada a Paula, va a ser un golazo. Y nosotros a favor hemos tenido varias, hemos llegado al área, su portero ha sacado un par, hemos tenido ahí una en segundo palo de mala suerte, pero bueno, yo la verdad es que contento con el partido, obviamente no estoy contento con el resultado, pero lo tenemos que seguir y las chavalas han visto que son capaces de competir contra todos los equipos de esta liga. Y Ana, sí ante un rival ciertamente incómodo, ¿no? Que se ha puesto enseguida por delante del marcador, ya se ha habido manejar esa diferencia, intentando jugar lejos de su portería y replegándose muy bien. Sí, a ver, el tabú, son un rival que el año pasado fue líder casi toda la liga, luego acabaron quintas porque tuvieron un par de partidos malos al final. Son un equipo que lleva muchos años seguidos en la división de honor y que saben manejar estas cosas, saben ir ganando 1-0, cosa que tampoco es fácil jugar en este campo con 0-1 los últimos minutos y ahí han salido presionando y la verdad es que ellas son un equipazo, son un equipo de las top de la liga y bueno, pues eso te digo, que vemos que se puede competir contra todos.